Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaQs cuando Minecraft Survive Es lo que estoy tratando de hacer, Notch, y tú no me ayudas Lado oscuro, ok Ahorita lo que van a ver es algo que no esperan ustedes ver Porque entre el último episodio que ustedes vieron y este Pasaron dos episodios, que grabé sin sonido el micrófono Por alguna extraña razón, se corrompió el archivo No estoy seguro, ahorita estoy viendo que el micrófono funciona Entonces, eran episodios silenciosos completamente Y eso pues no está chido Oye, ¿estos son mobs nuevos? Oye, ¿qué eres? ¿Eres un mob nuevo? De la nueva versión Ok, ya los zombies no son tan, 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 tan fuertes como lo eran Hace tiempo Oye, ¿qué eres? ¿Por qué estás todo andrajoso? ¿Son zombies como más zombies? ¿Qué pedo? A ver Agarré algo diferente No sé, güey, ¿qué pedo? ¿Qué son esos? Hay otro por allá Pero no sé, no sé qué pensar No sé si tengo muchas ganas de enfrentarlos Lo que quiero son Endermen Es a lo que venimos de este desierto Y también porque vamos a regresar a casa para fabricar más Ender Eye of Ender Con... ¿cómo se llaman? Con este... Con los blaze rods que tengo allá en casa En mi casa, casa Ay, mamacita querida No mames, tengo que matar Endermen Y algo me dice que son escalofriantemente fuertes Ahora que está esta actualización Que es una mamada de peligrosidad Hola araña Hola araña Hola araña Ok, ya son... Ya no son pinches superhéroes de mobs Otra vez Estoy encantado con esta actualización Noche, aunque sea rara Y tengo un nombre extraño Porque es 1.1 Que fue una versión que ya se liberó hace como mil años No mil, pero cinco Algo así O por lo menos cuatro Ok, entonces... Pues crucemos el desierto ¿Cuál es Jesucristos? ¿Saben qué debería haber? Estrellas fugaces Sería genial hacer algo... Alguna especie de interacción con ese tipo de cosas ¿No? ¿No creen? Yo digo que sí Yo la verdad digo que sí Estaría chido, chido Oh, una brujilla Vale pitorro Bruja, 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 bruja Muere, muere, muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere Ya estoy envenenado, eh Sí, ya estoy envenenado Vale pito Vale pito Vale pito esto Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Me retiro, me retiro, me retiro Sé cuándo, sé cuándo me derrotaron Sé cuándo me derrotaron A ver, ¿por qué no estaban tan cabrones hace rato y ahorita ya? Está valiendo pito otra vez Ok, con eso ya detuve la morición Perfecto Pero sigo muriendo de cualquier manera Pero me estoy recuperando poco a poco No mames, tú bien cabrón eso Pero está casi por morir La bruja Porque me la está poniendo ahí con un Una señal Que me dice que sí Entonces vamos a tratar de hacer esto Indoloro para ella No tanto para nosotros Porque estoy muriendo aún Puta madre Este Primero me sano bien, ¿verdad? Porque Porque sí Y luego Ajá Ajá Arco No quiero morir En realidad no está entre mis planes En estos momentos Chale Ok A huevo A huevo Tonto Oye ¿De qué están hechas las brujas En este mundo? Ey Mejor me guardo eso Porque ¿Verdad? Oh Si soltea a fin de cuentas La pinche fe Oh, qué bien Qué bien Ya se recogen Es como Skyrim Eso no me gustaba de antes Y ahora es genial Ok O sea Entre las mejoras están Que los zombies No son ya tan Estúpidamente fuertes Como Lara En la última actualización Y las brujas son Todavía bastante fuertes Muy fuertes De hecho creo que son más fuertes Que antes Hola ¿Qué hace? Hola ¿Por qué no nos presentaron? ¿Qué eres? Dime qué eres 4, 5, 6 7 Ok Más bien tengo que esperar Tengo que esperar A que se llene Otra vez la barra De la espada Algo así Por eso los Los este ¿Cómo se llaman? Y no me tiró nada Genial Muy bien Bueno Ya tengo todo lo que buscaba No Necesito Enderman ¿Dónde están? ¿Alguien ve uno? Lo chido del desierto Es que se ven a la distancia Pero no hay Vamos a subirnos A esa colinilla Una vez más Ya la habíamos utilizado Para esto O esta creo era No era la del cactus No estoy seguro Es igual Cualquiera sirve igual Este Y sí Había dos episodios Que grabé Y fueron muy graciosos Y muy entretenidos Y no los pude Mostrar Porque Ah sí De pantera Suicida Y todo el pedo Gracias Denme Denme Toda su estúpida Experiencia de zombies Ahí está amaneciendo Oh Genial Justo a tiempo Enderman Hola ¿Qué hace? 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 ¿Moriré? ¿Vo a morir? Vergas de mono Son más ágiles Eso fue intenso Necesito sanar E ir por el Que está por allá ¿Ya lo vieron? Yo sí Yo sí Ay creeper No hace las cosas Más fácil Pues por a mí Lo bueno es que Estos son como escaleras Ya estoy completamente sanado Hay un creeper Detrás de mí Y esperemos Que un enderman Delante de nosotros Pueda Primero matar a este Para quitarme de pedos Y luego Eso es estresante Hasta la verga De mono No mames No me han dado nada Es porque tengo mi inventario Y no No te pases de verga No Si es por eso No mames No No es por eso Simple suerte Simple mala suerte De la De la Más peor Que pueda haber En el mundo Mundial Que triste De veras Que triste De veras Bueno En vista del éxito Obtenido Mientras seguimos vagando Porque no vale la pena Que me vaya del desierto Necesito vagar un poco más Para encontrarme más enderman Porque no puedo llegar A casa con las manos vacías De eyes of ender A menos que haya en mi casa más Pero creo que no Creo que todos los que tenía Los convertí en Todas las ender pearl Que tenía Las convertí en eyes Eye of ender Entonces Creo que no No es buena idea No es buena idea irme A menos que Que tenga que hacer Se acabó Juego de Tronos La Sexta temporada Vieron el Final Oh Qué final de temporada Creo que es el mejor Final de temporada Desde que Existe la serie No estoy mamando Hubo Muchas cosas Que Yo quería ver Sucedieron en un solo episodio Después Una temporada Flojona No sé si a ustedes Les pareció Porque La trama a veces Se volvió muy tonta Antes era más intrincada Impredecible Y ahora se volvió Tipo The Walking Dead Un poquito Que no es malo Pero para los estándares Que traía Game of Thrones Si es como Como que se volvió A telenovela De Televisa De pronto La neta No sé No sé si es por prisa Por falta de tiempo Porque creen que no pudieran Terminar en Las temporadas Que puedan producir Antes de que se vuelva Impopular No sé Algo los apresuró Contrataron a los escritores De una pareja idiota Segunda parte O tercera No sé si Porque creó Una secuela tonta Hace muchos años Y luego Esta Secuela La secuela Más tonta aún Que Fue Un error De principio a fin Y Jim Carrey La promocionó Pero bueno Me estoy desviando Del tema El caso es que Au Morí un poquito Qué triste El caso es que Si se hizo Sosa La muerte de Aria Por el amor de Dios Y ya he hablado de esto Pero La muerte de Aria Se me hizo tan O sea La no muerte de Aria Aria tenía que morir Obviamente yo no quería Que muriera Pero Se me hizo tonto Que la salvaran De la manera que la salvaron Debieron de haber involucrado Maestres Magia El mismo Tipo este De la sala De blanco y negro Jaquen O como se llame Y hubieran Involucrado algo así Algo místico Algo Algo inesperado No Se fueron por El camino fácil La encuentra La actriz a la que había ayudado La cura Porque las actrices Son conocidas Por su destreza En cirugía Sin utensilios Se me hizo la verdad Una rebeldenta estupidez Algo muy barato Y soso Y tonto Así como que Ah ya hay que acabar esto Como se pueda Y de pronto Con lo que pasó Ya no hay personajes secundarios Ya son los puros principales Lo cual es genial Porque quiere decir Que esto ya está a punto De terminar Supone que son dos temporadas más Supone que Son cortas Supone que son seis episodios En la próxima temporada Lo cual quiere decir Que va a estar Llena de acción Espero que sea Daenerys Llegando lo más pronto posible A Dorne Quizá llegue a Dorne Es lo más probable Porque ya tiene aliados allá Porque Varys se adelantó Y ya hizo su tarea Y ya para estas alturas Por lo que se vio en el último episodio También Alto Jardín Es aliado de Dorne Y si Alto Jardín Es aliado de Dorne Pues son aliados de Daenerys Porque Varys los preparó Para eso Y Y eso está chido Quiere decir que ya Nada más tiene que pasar Por esos territorios Recoger armada Daenerys Suficiente para derrotar a Cersei Que ya tiene el odio común De todos Era lo que se necesitaba Que perdiera las lealtades O sea Ya no tiene lealtades Los Lannister Ni Ni La reina Cersei Porque ahora sí Ya es la reina reina No tienen lealtades de nadie No pueden aliarse con nadie Porque todo mundo La odia Y a todo mundo Le sobran razones por odiarla Y ella le valió pito Entonces Prácticamente la serie Ya se acabó Solamente necesitamos saber Qué va a pasar O sea Esto de Desembarco el Rey Ya es cuestión de tiempo Ataca a Daenerys Con sus dragones Se termina todo Y la armada De pinches mil barquitos No mames Esa última escena Del episodio Fue genial Y te dice Más o menos El calibre De poderío Que trae Daenerys Ya Aparte de los tres dragones Es como demasiado Es como que No era necesario Tanto Pero bueno No era necesario Esperar tanto Tanto tiempo Y sí Ya les digo Entonces Lo que se aparece Un Enderman En la proximidad Órale Un Creeper A plena luz del día Lo que se aparece Un Enderman Yo me despido Nos vemos En el próximo episodio Denle click En la notación Que está por allá Para verlo Me platican Por favor Que les pareció El final de la temporada De Game of Thrones Que fue genial Ahí están Los Enderman Ok Cuídense mucho Denle click En la notación Que está por allá Para verlo Y aquí los espero Bye Bye